Muy buenas gente, yo soy Rese Ken, estamos aquí en un nuevo capítulo de Super Mario World, vamos a continuar nuestra aventurita, a ver cómo nos sale esto, vamos a continuar la partida, vamos a volver un poco atrás, hacer el truquito de coger las habilidades y así por lo menos empezaremos un poco mejor, que si no nos van a pulir bastante, a ver, salimos al mapa de Donut, vamos a top secretaria a recoger nuestras habilidades, acordaos, si vamos primero a uno y vamos al siguiente interrogante, al lado, nos dará la flor, si no nos daría dos champiñones, esto tenemos que tener en cuenta para que si nos interesa tener la flor, vale, esto estaría súper bien, porque siempre puedes venir aquí y recargarte de habilidades, bueno, hemos cogido también a Yoshi, que creo que nos hará falta para el siguiente mapa, bueno, seguimos por aquí, a ver cómo nos sale hoy, aquí lo tenemos más o menos todo solucionado, menos es, digamos, el área que hay debajo de la tubería verde, que está en medio, ese área tiene otra llave, pero me parece que tenemos que desbloquear el switch azul, el switch blue, pero si no, me parece que no podemos conseguir la llave, no lo he intentado, bueno, vamos a seguir por aquí, y a ver, vamos, cogemos otra capita que siempre nos viene bien, acordaos que con Yoshi tenemos un toque extra, como si fuera otra habilidad más, o sea que Yoshi sí o sí se tiene que venir con nosotros a partir más o menos de estos mapas, a no ser que sean pantallitas un poco más sencillitas, pero ahora ya el juego ya se va complicando poco a poco, el juego cada vez ya un poco a más, se va complicando por momentos, como ya sabéis con todos los Mario, o sea, esto es una constante Mario, al principio los niveles son sencillitos, el primer mundo normalmente es bastante muy fácil, el segundo es un poco más complicado, y a partir del tercero ya se empieza a poner la cosa un poquitín más seria, y más en Super Mario World y Super Mario Bros. 3, en Super Mario Bros. 3 también las pantallas son bastante complicadas, y más en Super Mario Bros. 3, en Super Mario Bros. 4, en Super Mario Bros. 4, en Super Mario Bros. 3, en Super Mario Bros. 4, bien, cogemos esto y vamos a un área extra y mira, tenemos a Yoshi de color azul, es un Yoshi que es una habilidad que coge con un Copa Trupa azul, pero en este caso nos dan Yoshi azul, A ver, a ver, a ver ¿Dónde nos deja? Porque no me acuerdo de esto, ¿eh? ¡Oh! Pues nada Y nos hemos pasado la pantalla Yo creo que por ahí Es cuando podemos desbloquear la otra zona La pantalla Como es roja Camino alternativo Bueno, esta pantalla Sale muchos enemigos Sobre todo muchos topillos de estos Realmente que los topos son un problema Y estos también Pues esto Provoca como un sismo Como un sismo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, ya podemos estar aquí Ya hemos Regresado de coger las habilidades Y vamos por el siguiente mapa Aquí quería venir con Yoshi Porque aquí es muy necesario Yoshi Aquí, esto es una pantalla típica para Yoshi ¿Por qué? Porque con Yoshi Todo esto Todos los topillos que nos vayan saliendo Nos los podemos comer ¡Mierda! ¿Veis? Nos podemos comer los topillos Ya lo hemos perdido Si es que Somos unos hachas Bien Hemos cogido La pluma Bien, ya podemos seguir A ver Si no llevamos A Yoshi Tampoco es un problema muy gordo Si llevamos la capa Vamos dándole con la capa Y ya está Bien Bien ¿Por qué? Bien Aquí hemos conseguido Quitarnos los topillos De en medio Bien Esta pantalla Es un engorro Realmente es un engorro A mí no me gusta Nada, nada, nada Nada, nada Si os fijáis Es un Salen un montón Un montón de topillos Es increíble ¡Ah, no! Que aquí ¡Oh, ya me acuerdo! Ah Aquí me esperaba el pez Joder Bien Esto realmente Es una trampa Es una trampa De la pantalla ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos mueve atrás Realmente Este trozo Nos mueve atrás Bien Hemos recuperado una vida Que esto Siempre viene bien Bueno Iremos volando ¡Uh! 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 Bien 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 Bien, 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 bien Hemos coincidido a Yoshi Sí, señor Sí, señores Bien Aquí Yoshi Bien Bien ¡Oh, qué bien! Ya podemos ir rápido Ya podemos ir rápido Bien, aquí desbloqueando todos los switch Se nos ha puesto más facilito Bueno, tenemos tiempo en principio Podemos dedicarnos aquí Y coger todas las maneras Vamos a coger La capita Bueno, ahora sí Vale más que vayamos Por si acaso Bien Pantalita pasada Ya veis Se nos ha complicado un poco El tema La pantalla se ha hecho Más dificultosa Realmente Bien Pero bueno Nos hemos seleccionado la nuestra Y vamos para castillo número 4 Ludwig's Castle Castle En inglés No es muy bueno Pero bueno Castle Aquí viene muy bien Venir con la capa Porque ¡Pum! Te quitas de todos los huesitos estos Que son un engorro Pero son procesos muy estrechos ¿Veis? Así por lo menos nos los quitamos Y tenemos todo el tiempo del mundo Para pensar Ver qué hacemos ¡Ah! Ah, bueno Hemos cambiado No tendría que haber cogido eso Tendría que haberme dejado con la capa ¡Ay! ¡Vacencia! ¡Vamos! ¡Hola, tío! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Madre mía! ¡No me acordaba de esto! ¡Hola, qué putada! Bueno, 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 bueno Esto va a ser otro episodio de castillo jodido Cabrones ¡Qué cabrón de Miyamoto! ¡Vaya tela! ¡Qué tela! ¡Qué genio! Esto es el castillo número 4, ¿eh? Como castillo era de los chunguillos, me parece Porque Es que realmente Es súper pequeño el paso Bueno, tenemos champiñón Aquí realmente tenemos que ir a toda pastilla ¡Mierda! Rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Corre, 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 Mario Madre mía, tío Bueno, otro trozo de subida Bueno Como sabéis, si le dais así Los podéis machacar a los Koopas Desde el otro lado ¿Veis? Bien A ver qué había por aquí Es que no me acuerdo de nada de esto Bien Aquí hemos champiñón Bien Esto nos interesa mucho Nos interesa mucho esto Te íbamos con lo opuesto Madre mía Madre mía Sí, señores Hemos llegado bien Ahora el boss A ver cómo era el boss Tenemos que ir por aquí ¡Eh, cabrón! Bueno Bueno, me parece que esto sea bastante fácil A no ser que haga cosas Cosas raras Bien, bien Bien, bien Se hace como su padre Realmente Ahora dará el bote Y ya está Sí Ha sido más fácil El boss en sí Que el castillo Sí Señores Lo tenemos Tenemos otro castillo Pasado Bien, 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 bien Bien, bien, bien A tomar por culo El castillo de Ludwig A tomar por culo Dinamita ¡Hostia! Ha despegado ¿Y qué ha pasado? Lo va a enviar a tomar por culo Puff Lo han enviado para la montaña Mirad Tiene una tirita Qué gracioso Ludwig van Kupas Days of Composing Kupas Symphonies In Castle 4 Are Over The Forest of Illusion Ries Ahead Mario must use his brain To solve the puzzle Of this perplexing forest O sea, dice Los días de Ludwig van Kupas Componiendo sinfonías En el castillo 4 Se terminaron El bosque de la ilusión Lies Ahead Se ya complicarán otra vez Mario tendrá que usar su cabeza Su inteligencia Para resolver El puzzle Que compone Este peculiar Bosque Este complejo Peculiar bosque Bueno Tenemos Otra zona Pasadita Y nos vamos Para el bosque De la ilusión Esta zona Yo me acuerdo Que me costaba Lo suyo Bueno Vamos a hacer Primero Bien Esta zona El bosque Realmente Era complicada No era Para nada fácil Bueno Menos que me acuerde Han pasado muchos años Bueno A ver Si No, no Si Es que era la hostia esto Bueno Abremos A ver Se cabrea Bien Aquí sé que nos hace falta Yoshi Porque nos podemos tragar Estos gusanos Bien Y así realmente Bien Nos va mostrando Todos los gusanos Con Yoshi Bien Y ahora veis Una de las habilidades De Yoshi A ver Si Nos salen Si es Si es un Koopa Rojo Realmente Yoshi Se traga a los enemigos Bien Así se cabrea Y nos viene Si es un Koopa azul Podemos volar Si es un Koopa Rojo Podemos traer Volos de fuego Como si fuera La flor Más o menos Pero solamente una vez Bien Bien De momento Nos ha salido Bastante bien Hemos dejado Yoshi Yo no sé por qué Lo hemos hecho Es que realmente Nos iba muy bien Esto es para pasar Por arriba Realmente Y vale Y hemos pasado Primera De bosque De la ilusión Vamos Somos unos fenómenos Bien 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 Hemos pasado Primera pantalita Pero aquí hay bastantes secretos Que es un punto gordo Esto quiere decir Que hay dos caminos Bueno Esto se nos complicará Ahora Vamos por la pantalita Dos Bueno Fase acuática Fase de las que odio A mi no me gustan nada Pero bueno Para dar variedad Al juego Estos también Pues siempre Venen bien Estas fases Las que son La generalidad De fase acuática Son las de Donkey Kong Country Las de Donkey Kong Country Me encantaban Las fases acuáticas Pero siempre Hay el componente Ese que no controlas Tan bien El Al Al personaje Por el simple hecho De ir nadando En este En este mundo Tenemos que tener En cuenta Que hay muchos secretos Ah mierda Aquí podría haber tenido Otra Otra capa A ver Yo aquí no me acuerdo Ya de las llaves Ni nada A ver Esto como iba Ah Y veremos Que pase el pez Que está loco Está todo zumbado Y esto Nos van a perseguir Todo el rato Yo creo que No sé si voy bien Pero no estoy mirando Nada Es para pasarme De fase De momento Es para pasarme De fase Ah Nada Nada No tengo más tiempo Chicos Realmente Quería pasarme Mucho más Pero No puedo Ahora en este momento Tengo tiempo justo Y no puedo Pues nada Lo dejaremos aquí Voy a grabar La situación Que de cune molador Se puede hacer Voy a grabar La situación Y bueno Dejaremos aquí Save game position Slot 5 Dejaremos así Y vamos a poder guardar La posición ¿Por qué? Porque seguiremos A partir de aquí Y intentaremos También hacer Alguna cosilla más Sobre todo Retroceder Para intentar A ver si podemos Sacar la llave De la fase esa Que teníamos Ahí Yo sí que Tenía las alas Que me parece Que por donde íbamos Podemos conseguir la llave Miremos a ver Si podemos conseguir En el siguiente capítulo Y pues miraremos Si podemos por aquí Conseguir alguna ruta alternativa Y aquí vemos Que hay dos pantallas Con punto rojo Que aquí había muchos secretos En este mundo Yo me acuerdo Que había muchos secretos Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Suscribíos para más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego